Bienvenido al canal Sueños Mágicos. En este vídeo te hablaré del significado de soñar con arroz. Soñar con arroz simboliza los bienes que se han conseguido tras el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. El arroz es símbolo de abundancia y prosperidad. También soñar con arroz augura consuelo y alivio ante el sufrimiento, los problemas o las preocupaciones. En general, soñar con arroz es un buen augurio. Soñar con arroz blanco es augurio de alivio ante una situación problemática o preocupante. Cuando sueñas con arroz blanco quiere decir que se va a solucionar lo que te está preocupando actualmente, que se van a terminar los problemas, las necesidades y las preocupaciones. Si sueñas con arroz negro quiere decir que tendrás que hacer un gran sacrificio o esfuerzo para conseguir un propósito muy importante para ti, que a su vez te proporcionará una gran satisfacción. Cuando sueñas con arroz cocido significa que vas a sentirte muy orgulloso o orgullosa al conseguir una gran meta o deseo tras un periodo de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Puede tratarse de un bien material o de un objetivo. Soñar con arroz en crudo simboliza la abundancia, la prosperidad y la solución de los problemas que actualmente te han tenido preocupada o preocupado. Cuando sueñas con arroz podrido o con gusanos quiere decir que has vivido una experiencia decepcionante o desilusionante. Que lo que tú creías que merecía la pena o aquello por lo que tanto has apostado finalmente no era como pensabas. Si sueñas con arroz quemado o se te quema el arroz cuando lo cocinas significa que no puedes esperar más para tomar decisiones y cambiar aquello que te rodea o hacer algo respecto a aquello que te preocupa ya que si no actúas de inmediato la situación podría complicarse aún más. Soñar con arroz en el suelo o en tu casa augura una etapa de bonanza económica de prosperidad, abundancia y estabilidad en términos generales. Soñar que comes arroz es augurio de sensatez, de prudencia y de sabias elecciones. Si tienes este sueño significa que estás o estarás en el camino correcto y tomarás las decisiones acertadas en cada momento. Si sueñas con mucho arroz quiere decir que estás a punto de conseguir un gran logro, un gran deseo, que estás a punto de recibir buenas noticias o una gran oportunidad para ti. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.